Hoy le vamos a regalar entonces una entrada para ver Boca Rive 3 de Mayo Ah, para Miguel un saludo muy especial, ¿no? De parte de las chicas de Cano Dale que lo tengo, dale que lo tengo a David Leiva ya cantando atrás del escenario Vamos entonces Se viene la entradita entonces, uy, ojalá me toque a mí Para ver Boca Rive 30.929 30.929 30.929, ese es el número Ese es el número, 3, 0, 9, 2, 9, 30.929 ¿No está? ¿Hazá atrás? ¿Hazá? ¿No está? ¿Por acá? ¿Tampoco? ¿A dónde está? ¡Aquí viene! Suba, 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 suba por el costado Este tiene cara de hincha de River Es bostero Lo único que falta que me diga que es de Razzini Fue todo Hincha de... ¿De quién? Boca Boca, 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 Boca 30.929 No ¡Es correcto! ¡Bárbame! ¡Felicidades! ¿Cómo se llama mi amigo? Farid Farid ¿Cuánto? Gorena Gorena, ¿de qué barrio? Airo Parque Airo Parque Manda a su representante El chango es bien de boca, eh Bien A ver, ¿dónde están los hinchas de David Leiva? ¡Bárbame! ¡Bárbame!